gracias a los pasos gracias a los pasos gracias a los pasos nos han otorgado a votar las cosas de estilindas aquí hay rico el bebé con frijoles y a todos los del canal con una casita de café aquí estamos gente estamos a la hora del desayuno antes de arrancar antes de irnos al working al working al working al working para la morton dice la yuli están entretenidos ahí viéndole pues sí gracias 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 Soy hombre, soy hombre, mujer, le digo yo. Adelante, creo que soy canante de vida y bendición, cocinándome Jessica Rodríguez. Ayúdate la madre, la mitad de ustedes, rapidito.